Mis planes, a mi manera, mis decisiones, el final de mi vida. Hola, me llamo Claudia Estrada, yo soy la narradora de este DVD. Usted y yo sabemos que vivir la vida a su manera significa tomar decisiones importantes por usted mismo. Hoy y en el futuro. También significa hacer planes para tomar decisiones sobre lo que usted desea para el final de su vida. Gracias por mirar este DVD. No es fácil hablar sobre la muerte y morir, pero estar preparado para ese momento le asegurará que se conozca y protejan sus decisiones. Este DVD y la guía Mis planes, le ayudarán a pensar, planificar y hacer lo que necesita para estar preparado. Mis planes, a mi manera, mis decisiones, el final de la vida. En este DVD, Eugenia muestra cómo aprovechó la propuesta de pensar, planificar, hacer, para completar la guía Mis planes, para planificar las decisiones sobre el final de su vida. Ella sabía que, si tenía un plan, estaría preparada, tendría la situación bajo control y podría actuar por sí misma. La primera vez que Eugenia abrió su guía, se enteró de cómo Connie y Betty, otras dos defensoras, tomaron decisiones importantes sobre sus últimos deseos. Las dos pensaron con anticipación, hicieron planes y los llevaron adelante para tener la situación bajo su control. Eugenia también quería estar preparada y mantener el control de la situación hasta el final de su vida. Pensar Eugenia empezó su propio plan pensando en una persona que la ayudará a completar la guía. A esta persona se le llama ayudante de confianza. Su ayudante de confianza tiene que ser alguien que la conozca bien y se interesca por ella. Y que pudiera ayudarla a completar la guía, pero sin opinar sobre lo que ella debe de hacer. Planificar Eugenia decidió pedirle a su amiga Kathy que fuera su ayudante de confianza. Le explicó a Kathy que necesitaba que escuchara y respetara sus decisiones. Kathy firmó la guía de Eugenia, aceptando ayudarla a pensar con cuidado y hacer un propio plan de fin de vida. Hacer Eugenia y Kathy empezaron revisando toda la guía antes de empezar a tomar notas de sus decisiones. Esto le dio tiempo a Eugenia para pensar sobre lo importante. Tenía unas preguntas sobre algunas de las palabras. Entonces habló con Kathy sobre lo que significaban. Eugenia estaba lista para completar la guía. Pensar Eugenia sabía que cuando se acerca el fin de la vida, la gente elige el lugar donde desea pasar sus últimos días. Ella se tomó un tiempo para pensar. Planificar ¿Dónde quería estar? ¿Cómo la atenderían? ¿A dónde enviarían sus pertenencias? Y ¿Cómo sería su funeral y entierro? Planificar Con la ayuda de Kathy Con la ayuda de Kathy, Eugenia empezó a hacer su plan personal pensando sobre estas preguntas y escribiendo sus decisiones en las páginas de la guía. Eugenia decidió en dónde quería pasar sus últimos días. Ella eligió cómo quería que la atendieran, por ejemplo, tener a su alrededor a sus seres queridos y que la ayudarían a sentirse cómoda. Eugenia decidió a quién iba a dejar sus pertenencias y su perro. También quería dejar un regalo especial para su amiga Tammy. Además, Eugenia decidió cómo quería que la recordaran. Ella desea que sus amigos y familiares recuerden su vida con un funeral. Hacer Después de hacer sus decisiones, Eugenia completó el formulario de pedidos personales que está en la parte de atrás de la guía. Ella hizo copias del formulario y se las dio a personas importantes de su vida para que conocieran sus deseos. Pensar Después, Eugenia pensó con cuidado sobre el tratamiento médico que deseaba para sus últimos días. También quería que su médico conociera sus decisiones. Le ayudó a Eugenia pensar sobre el tipo de vida que quería cuando se acercara el final, a lo que a veces se llama calidad de vida, A la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento de soporte vital. Eugenia y Kathy usaron la guía para pensar sobre los tratamientos de soporte vital. Planificar Los tratamientos de soporte vital se usan para tratar de mantener viva a la persona cuando está muy enferma y cerca de morir, incluyendo Ventilación mecánica, sondas para recibir alimentos y bebidas, y reanimación cardiopulmonar. Con el apoyo de Kathy, Eugenia empezó a hacer sus planes personales pensando sobre estas preguntas y escribiendo sus decisiones en las páginas de guía. Hacer Después de tomar sus propias decisiones sobre los tratamientos de soporte vital, Eugenia completó el formulario de instrucciones por adelanto que está en la parte de atrás de la guía. El formulario de instrucciones por adelanto le indicará a su médico qué decisiones tomó ella. Pensar Eugenia aprendió que es importante tener un defensor de final de la vida, que también se conoce como agente de atención médica. Esta persona representará a Eugenia en caso de que ella estuviera demasiado enferma para hablar por sí misma sobre su tratamiento médico. El defensor de final de la vida de Eugenia sería su vocero legal y hablaría con los médicos y trabajadores sociales en caso de que ella no pudiera. Su defensador de final de la vida sería una persona cercana para asegurarse que sus instrucciones por adelanto se representarán. Planificar Eugenia decidió pedirle a Claudia, otra persona conocida y de confianza, que fuera su defensora de final de la vida. Claudia aceptó esta importante tarea. Entonces, Eugenia anotó el nombre de Claudia en su guía como su defensora de final de la vida. Eugenia se aseguró de que su formulario de instrucciones por adelantado que está al final de la guía estuviera completo. Ella, junto con Kathy, se aseguraron de que ella siguiera las instrucciones y pidieron a dos testigos que firmaran su formulario completo de instrucciones por adelantado. Eugenia cortó el formulario de instrucciones por adelantado completo e hizo una copia para su defensora de final de la vida. Ella también entregó copias a otras personas importantes, incluyendo su trabajadora social y su médico. Ahora, Eugenia ha terminado su guía a mis planes. Ella ejerció su derecho a vivir la vida a su manera, ahora y cerca del final. Ella está preparada y tiene un plan para compartir con los demás. Pensar Recuerde, piense que será importante para usted al final de la vida. Planificar Recuerde, diseñar un plan le ayudará a hacerse cargo de tomar sus decisiones. Hacer Recuerde, tomar medidas con apoyo es la manera de estar preparado y mantener la situación bajo control. A continuación, le damos unos consejos. Obtenga información de maneras que usted pueda entender. Comparta sus decisiones y planes con las personas importantes de su vida. Modifique su plan si lo necesita. Es su derecho. Este DVD y la guía a mis planes se desarrollaron gracias a una subvención de bienestar del Departamento de Servicios de Desarrollo de California. Agradecemos a los numerosos defensores que participaron en los grupos temáticos para compartir sus puntos de vista y sentimientos sobre la importancia de tener el control a lo largo de sus vidas. Además, damos gracias especialmente a los centros regionales de Alta California, Golden Gate y Eastern Los Ángeles. Espero que esta presentación le haya resultado útil. Recuerde, usted tiene derecho a decidir sobre sus opciones con respecto al final de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver este DVD.